Andaluzai bro, en el mic, es el mic Ando matando el tiempo, dando vida a los papeles Las cosas del pasado ya no me hieren Encontré la razón pa' vivir y quiero conseguir Una casa para que mi madre viva y sé que la vida es dura Y a veces te apura como un cana que te pide un billete Para que te vayas sin antecedentes, eso es lo típico de siempre Cómo valorar esa gente que te traicionó Cómo valorar esa persona que solo te usó como su juguete Pero recuerda que el karma vuelve encadenado por el random Me quiero soltar, quiero flotar y navegar en un mar de bits Y que la vida me dé más años pa' vivirla Y si falla el planar, recuerda que hay 26 letras más No debes rendirte jamás, rendirse es pa' cobardes Por eso levanta la frente, que la vida está que arde Somos más de trillones de personas Pero WZ la vida se los lleva, no tenemos la vida comprada Hoy ve a la muerte y se me pasó disimuladamente Aunque eBay quiera llevar, yo no lo permitiré Mi Bumba, Bestaya, Chape la medalla Hoy ya no me junto con personas falsas Me tiró tres alba y a someter con la soma tic Que me da un tic Grafiando mi tal, yendo a la plaza a hacer freestyle Buscando nuevos lugares pa' ir a rapear Reordenando mi vida porque he estado muy mal Hoy ya no me puedes ver, el espejo lo rompí Tantas noches sin poder dormir Hoy ya no pienso en ti Ya no siento lo mismo por ti Hoy ya no siento tus latidos Tal vez si la melancolía vuelve Es porque ya no tenía más ganas de volver Ahora ya no quiero volver Ahora ya no quiero volver Ahora ya no quiero volver Ahora ya no siento tus latidos Tal vez si la melancolía vuelve Es porque ya no tenía más ganas de volver Ahora ya no quiero volver A verte ya Andaluzza y pichado Es el macho Check it out bro Open mic In el micrón Check it out bro En la plaza Gracias por ver el video.